...costar 350 pesos. Con respecto al año pasado, ¿de cuánto es este aumento? Bueno, el año pasado se terminó cobrando 300, y bueno, ahora es 350, eso implica una suba de un 15%. ¿Usted se fija también en el valor de las cuotas de los colegios, también, para fijar esta tarifa? Claro, mira, históricamente, el transporte escolar, lo que hacía era que se cobraba de acuerdo a la cuota que se pagaba en los colegios. Bueno, la cuota de los colegios ha aumentado, si bien es cierto, yo creo que justamente, pero nosotros hemos tomado, desde el año pasado, desde la formación de la asociación, hemos tomado un parámetro y hemos tratado de no llevar mucho el aumento al usuario. Yo estuve en reunión con gente de la asociación de Jujuy, con la asociación de Tucumán, y ellos el año pasado ya habían cobrado 500 pesos. Entonces, y nosotros el año pasado cobramos 300, somos los, en lo que respecta al transporte nacional, a nivel nacional, somos los que menos cobramos. Así que yo creo que el papá o el usuario va a entender la situación, ya que inclusive los costos de las cubiertas, del gasoil, de los repuestos, todo lo que respecta al funcionamiento del servicio, ha incrementado un 30%, en la cual nosotros no hemos, digamos, no hemos hecho eco de ese porcentaje, sino hemos tenido consideración para que el transporte subo un 15% nada más.